Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches. El Profe Miguel nuevamente aquí, transmitiendo en vivo un video más. Profe Miguel, ¿cómo adelgazo los brazos y la cara? Profe Miguel, ¿cómo adelgazo mi cara? ¿Cómo adelgazo mis brazos? Saludos a todas las personas de Facebook, a todas las personas de Instagram, a todas las personas de TikTok, a todas las personas de Kawaii, a todas las personas de YouTube que ven este video grabado. Póngale cuidado, póngame atención al tema del día de hoy. ¿Cómo adelgazo los brazos y la cara? ¿Cómo adelgazo, Profe Miguel, esa cara redonda? ¿Cómo elimino, Profe Miguel, esa papada que se me arma acá, ese bultico que se me arma acá? ¿Cómo adelgazo la cara sin bichotomía, sin echarme tanto maquillaje, Profe Miguel? ¿Cómo adelgazo esos brazos gordos, esos brazos flácidos, esos brazos de murciélago? ¿Sí? ¡Ojo! Este tema de hoy va a estar buenísimo. Póngame atención acá, las de Facebook, las de Instagram, las de TikTok, las de Kawaii, las de YouTube. Póngame atención acá porque solamente voy a decir una vez y no vuelvo a repetir. Me demoro nomás 15 minutos en este video, 15 minutos. ¿Cómo adelgazo los brazos y la cara? Ahora, mientras tanto, usted me va a escribir en los comentarios de qué país se reporta, de qué país, de qué provincia, de qué estado, ¿sí? De qué ciudad, ¿vale? Y me va a regalar un corazoncito, un like, un like. Todas, todas. ¿Cómo adelgazo los brazos y la cara? Este video va para esas personas que tienen esa cara redonda, esa cara con mucha papada. ¿Cómo adelgazo la cara sin bichectomía, sin maquillaje? ¿O cómo adelgazo los brazos gordos, flácidos? ¿Sí? Esos brazos gordos, flácidos y que me dicen por ahí que tienen brazos de murciélago. Ok, hoy te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Vale? Muy buenas tardes. Bueno, lo primero, son dos cosas. Son solamente dos cosas que si tú entiendes, créeme que en tres meses te vas a ver con unos brazos más delgados, con una cara un poco más ovalada. Dos cositas. Voy con la primera, voy con la primera. Ojo, vea. Deja que tu cuerpo utilice esa grasa como energía. Esa grasa que tienes acá, deja que tu cuerpo la utilice. Esa grasa que tienes acá, ¿sí? Deja que tu cuerpo la utilice. ¿Y cómo hago eso, profe Miguel? Ok, te voy a dar aquí un ejemplo. Por ejemplo, vea, reduce los carbohidratos al 50%, al 50%. Si tú te estabas comiendo dos arepas en la mañana, ahora en adelante solamente te vas a comer una. Si te estabas comiendo dos panes, ¿sí? Dos panes en la mañana, ahora solamente te vas a comer uno. Si te estabas comiendo cuatro papas al almuerzo, ahora solamente te vas a comer dos. ¿Vale? Si te estabas comiendo, ejemplo, seis cucharas de arroz en la noche, ahora solamente te vas a comer tres. Y cuando tú haces eso, cuando tú reduces los carbohidratos al 50%, tu cuerpo va a empezar a utilizar esa grasa que tiene aquí acumulada. O la grasa que tienes acá, que se te ve en esos brazos gordos, feos, ¿sí? Va a empezar a quitar esa grasa y la va a empezar a utilizar como energía. Como energía. Les recuerdo que toda esa grasa que nosotros tenemos acumulada en el abdomen, en los brazos, en las piernas, el cuerpo la reserva, el cuerpo la acumula. Por si en algún momento tú llegas a estar en modo supervivencia, para que tú puedas sobrevivir, ¿listo? Para que puedas estar más días con vida. Lo estoy exagerando para que ustedes me puedan entender. ¿Listo? Entonces, reducir los carbohidratos. Si tú te estabas comiendo, ejemplo, cuatro tortillas en la noche, ahora solamente te vas a comer dos. Dos, ¿sí? Si tú te estabas comiendo, ejemplo, te estabas comiendo 150 gramos de pasta al almuerzo, ahora solamente te vas a comer 70 gramos de pasta. ¿Vale? Reducir los carbohidratos un 50%. Si tú me haces caso a lo que yo te estoy diciendo, te aseguro que en tres meses te vas a ver con unos brazos más delgados y con una cara más ovalada. Sin grasa y sin papada. ¿Me están poniendo atención ante TikTok? Voy por el punto número dos. Voy por el punto número dos. ¿Listo? Ojo, lo segundo que te va a funcionar, combinándolo con lo primero que dije, ojo, es hacer entrenamientos con fuerza, ¿listo? Y con materiales con peso. Con ejercicios, entrenamientos con fuerza o con materiales con peso. Profe, ¿cómo así? Explíqueme algunos de esos ejercicios. Las planchas. Planchas con antebrazos. Planchas con manos acá. ¿Listo? Ya sean planchas aquí o ya sean aquí. ¿Vale? Esas planchas son buenísimas. Cuando tú trabajas planchas, ¿vas a qué? Vas a tonificar, vas a quemar, vas a quemar grasa de todo tu cuerpo. Trabaja con botellas de arena. Yo les dije, yo aquí he mostrado mancuernas con botellas de arena. Ay, profe, es que no tengo, no he podido conseguir las mancuernas, no he podido comprarlas en mi tienda deportiva, no las venden. ¿Qué hago? Trabaja con botellas de arena, botellas de arena, botellas de las grandes, las de litro, ¿sí? Las de litro o realízate una barra en cemento, una barra en cemento. ¿Se han visto la barra la que yo les he mostrado acá? Aquí yo les mostré una barra, ¿sí? Que yo la envolví con cinta negra, ¿listo? Y ahí adentro le puse cuatro botellas de agua. Son barras caseras, barras súper fáciles de preparar desde casa. Son materiales con los cuales tú puedes trabajar si quieres perder peso, si quieres perder grasa, si quieres estar más delgada ahora en tres meses. ¿Listo? Trabaja con bandas elásticas. Las bandas elásticas sí las consiguen en tiendas deportivas. Ve a la tienda deportiva más cerca que tengas y vas a preguntar por bandas elásticas. Con esas bandas elásticas puedes trabajar brazos, puedes trabajar piernas, puedes trabajar glúteos. ¿Listo? Puedes hacer también algunos ejercicios de abdominales, ejercicios de fuerza o con materiales. Ejercicios de fuerza o con materiales. No estoy diciendo acá que salir a caminar no sirva. Sí, pero eso es para otros objetivos. Pero si tú quieres perder grasa de tu cara, quieres perder, o sea, quieres quitarte esta papada, quieres que tus brazos estén un poco más delgados y un poco más tonificados, tienes que entrenar, como yo te digo, ejercicios de fuerza y ejercicios materiales que contengan peso. ¿Quedó claro o no quedó claro? En este momento acabé de decir dos cosas. ¿Qué tienes que hacer? Si quieres verte, ¿qué? Si quieres verte, ¿qué? Vean, con unos brazos más delgados y con una cara más delgada. ¿Sí? Para las que no me conocen, mi nombre es Miguel Ángel Alvira. Y aquí, yo aquí me considero un experto en hacer que las personas adelgacen. Me considero un experto en hacer que las personas bajen de peso. Yo aquí no le voy a hablar de masa muscular. No le voy a hablar de cosas médicas. No, porque ese no es mi fuerte. Ese no es mi fuerte. Mi fuerte es hacer que las personas adelgacen, que las personas bajen de peso. Si han visto los testimonios que les he subido estos días, son personas reales. Son personas que están dentro de mi reto 90 días, de mi grupo privado. ¿Listo? Que recalco que en este momento no hay inscripciones abiertas. Las inscripciones abiertas voy a abrir, ¿listo? Después de que salgamos de las tres clases gratis. Ya muchas de ustedes saben que la próxima semana que tenemos, tres días de clases gratis con el profe Miguel, donde vamos a entrenar piernas, abdomen, glúteos. La próxima semana arrancamos, ¿cuándo? El miércoles. Ya están anotadas, ya están apuntadas, ya apartaron en su calendario de su celular. Busque su calendario de su celular y anote. Próximo miércoles, ¿qué fecha es? A ver, ¿qué fecha es? ¿19? ¿Listo? Vamos a estar el 19, el 20, el 21. Apunte en su calendario de su celular. ¿Listo? Entrenamiento con el profe Miguel. Arrancamos las clases gratis. Arrancamos el Wonder Woman Fit. Así lo decidí llamar. Wonder Woman Fit. ¿Vale? Entonces vamos de una para las clases gratis. Y después de las clases gratis, arrancamos de una el reto 90 días. ¿Sí? El reto 90 días. ¿Listo? A ver, ¿quiénes llegaron tarde para volver a repetir? ¿Quiénes llegaron tarde? ¿Quiénes llegaron tarde? Me dicen, ¿a qué hora? Muy buena pregunta. El domingo voy a publicar los horarios. De todos los países. Yo aquí puedo ver, por algunas estadísticas, puedo ver cuáles son los países que a mí me miran. ¿Sí? ¿Cuáles son los países donde tengo personas que a mí me escuchan? ¿Sí? Entonces, yo voy a sacar todos esos países. Voy a poner los horarios. Voy a poner los horarios. Entonces, debes estar pendiente. Me dicen, yo quiero. Yo quiero. Por allá me dicen, yo. Por acá me dicen, hola. Desde Argentina, desde Perú. Me dicen, yo quiero. Yo quiero. Eso es. ¿Listo? ¿Cuánto cuestan las clases? No. Ahorita vamos a arrancar con clases gratis. Con clases gratis. Ya después del reto 90 días, sí va a tener un costo, pero yo se los digo después. Pero primero vamos a arrancar con las clases gratis, con el Wonder Woman Fit. 19, 20 y 21. Próximo miércoles, jueves y viernes. ¿Sí? Pero ojo, estas clases gratis no es para cualquier persona. Póngame atención acá. Estas clases gratis son para personas que quieran adelgazar, que quieran bajar de peso. Si tú estás aquí por masa muscular, lo siento mucho, no te puedo ayudar. Estás en el lugar equivocado. ¿Sí? El próximo año voy a crear cuentas donde voy a enseñar a personas a ganar masa muscular, pero de una forma muy correcta, de una forma muy coherente, de una forma muy sana, pero en este momento no. Este año estoy enfocado en ayudar a personas a bajar de peso. Yo me comprometí este año en ayudar a 5,000 y voy en 2,500. Si tú quieres ser parte de esas otras, si tú quieres... Ah, no, mentira. Ya vamos en 3,000. Ya vamos en 3,000. Si tú quieres ser parte de esas otras 2,000 que aún me faltan, listo, te espero en las clases gratis la próxima semana, 19, 20 y 21. Miércoles, jueves y viernes. Clases gratis con el instructor Miguel. Los horarios pendientes a mis redes sociales porque los voy a publicar el domingo. No te los vayas a perder. Es tu momento de que tú te metas a entrenar, de que tú arranques una vida saludable. Si has venido años atrás o este año pensando ¿será que arranco? ¿será que no arranco? Como que algunos días tienes mucha motivación, pero al siguiente día te da pereza. Es tu momento de arrancar. Por eso siempre yo digo ¿cuándo es que vamos a arrancar? Y lo digo con tiempo. Para que ustedes en este... ¿Nos queda prácticamente qué? ¿5 días para arrancar? Sí, más o menos. ¿No? Para que ustedes en este tiempo, listo, se organicen, cuadren sus horarios, listo, busquen los materiales, ¿sí? Materiales que debemos conseguir para las clases gratis. Una maleta con peso, una banda elástica, ¿sí? Una maleta con peso, una banda elástica. Si tienes algún par de mancuernas, mancuernas, un palo de escoba, ¿listo? Si tienes una pesa rusa, mejor dicho, consíguete lo que más puedas. Si no, no te preocupes que yo te voy a dar cosas con las cuales puedes reemplazar. ¿Listo? ¿Por dónde son las clases? Por aquí. Las clases son por aquí, son por aquí, son por aquí, son por aquí y son por aquí. Por ningún otro lado. En este momento, por donde tú me estás viendo, ya sea Instagram, Facebook, Hawaii, YouTube, por aquí voy a estar transmitiendo, transmitiendo. ¿Listo? A ver, me dice por acá, desde Puerto Rico. Muy bien, me dice por acá, a mí me falta motivación. Pues entonces, es tu momento para que arranques, es tu momento para que arranques conmigo, con toda. ¿Listo? A ver, me dice por acá, me dice, apenas bajé un kilo y cuatrocientos gramos, muy poco, pero bien, ¿no? Eso es bastante. Hay personas que llevan tres meses en el gimnasio y no han podido bajar ni un kilo. Si tú llevas tres meses en el gimnasio y no has podido bajar ni siquiera un kilo, estás perdiendo dinero. Salte de ese gimnasio y ponte a entrenar conmigo desde casa. ¿Listo? Me dicen, desde Argentina. ¿A qué hora? El domingo público. ¿Listo? A ver, me dicen por acá. Yo quiero. Me dice, anótame. ¿Listo? Me dicen por acá, a ver, yo quiero. Me dicen, Colombia presente. ¿Cómo me inscribo desde Venezuela? No, nada, solamente deben, ustedes, ¿qué deben hacer? Ustedes ahí en los comentarios escriben, yo quiero y le tienen que dar corazón. Yo quiero y le tienen que dar corazón ahí al video, en este momento al video que me estén, por donde me estén viendo. Para que ese día, ¿sí? Facebook, Instagram, TikTok, les vote directamente el en vivo de la clase. ¿Listo? Necesito bastante motivación, siempre digo voy a arrancar y quedo. ¿Cuántas así? ¿Cuántas personas así? ¿Cuántas mujeres así? Dicen, profe, yo siempre digo que voy a arrancar, ¿sabe qué? Yo digo, mañana arranco, me voy a levantar a las 4 de la mañana y no, nada, nada. Pero ojo, no solamente deben escribir, yo quiero, tienen que también darle corazón, tienen que darle me gusta, ¿listo? Para que el algoritmo de Facebook, el algoritmo de Instagram, de TikTok, de Kawaii o de YouTube, te vote el video, te vote las clases gratis ese día. A ver, me dice por acá, yo quiero, yo quiero, eso, muy bien, listo, las que faltan ahí, listo, ahí escriben. Muy bien, me voy a quedar 5 minutos respondiendo comentarios, para todas las que llegaron tarde, miren, ¿cómo adelgazo los brazos y la cara? Acabé de enseñar dos cosas, primero, reducir los carbohidratos, pero ojo, espere, ¿sí? ¿Cómo adelgazo los brazos y la cara? Eso va para las personas, que ustedes se vean, que tienen papada, o que tienen los brazos gordos, o flácidos, o brazos de murciélago, como le llaman por ahí, ¿sí? O cara, ¿sí? Porque me dicen por ahí, profe, ¿yo cómo hago para adelgazar la cara? ¿Usted no se imagina cuántos videos de maquillaje yo busco para entender que la cara se me vea más delgada? O ya estoy averiguando cómo hacerme la bichotomía, la bichetomía, como se llame, ¿sí? Yo les digo, no, esperen, van a hacer primero lo que yo les digo y se van a dar cuenta que no es necesario por allá estar haciendo otras cosas que no deben. ¿Listo? Yo quiero, yo quiero, yo quiero, muy bien, me dicen por acá, yo quiero, excelente información, necesito motivación, empiezo y a los cuatro días lo dejo. ¿Saben por qué les pasa eso? Porque ustedes arrancan solas. Ustedes les pasa eso porque ustedes arrancan solas, o sea, entrenar sola, desde casa, sin, sin, sin tener un instructor que le está diciendo que comer, sin tener un grupo. Ustedes no van a arrancar solas, ustedes van a arrancar, miren, en este momento, eso que, porque estoy transmitiendo temprano, pues, en este momento tenemos poquitas personas conectadas, aquí hay más o menos dos mil, allá unimos con este y este, unimos unas tres mil, aquí tenemos más o menos como cuatro mil personas conectadas en todas las redes sociales, ¿sí? Es poquito para lo que normalmente se conectan aquí, porque estoy transmitiendo temprano, ¿sí? Pongámosle que de estas cuatro mil, ¿listo? Que normalmente se conectan por ahí entre todas las redes sociales, se me conectan diez mil personas a mirarme en vivo, entre todas las redes sociales, no estoy diciendo solamente aquí, no, aquí en Facebook, contando con números de Instagram, del Instagram de allá, del Facebook de por allá y de TikTok, y eso que me falta la gente de Kawaii, me falta la gente de YouTube, ¿sí? Pongámosle que de las diez mil personas que me observan, ¿listo? Se con dos mil, dos mil arrancan las clases gratis conmigo, ¿sí? Dos mil que arrancan las clases gratis conmigo, porque no todas van a arrancar, unas van a tener una flojera, una pereza, un cansancio, van a decir, ¡ah! Más bien el próximo mes o más bien dentro de tres meses, ¿sí? ¿sí? Entonces, póngame la atención acá, ustedes no van a arrancar solas, van a arrancar con mil quinientas personas más, o con dos mil personas más, ¿sí? Van a arrancar, van a tener al profe Miguel Aike, le va a decir qué es lo que tienen que hacer, qué ejercicios son los que tienen que hacer, si usted se compra un par de mancuernas que voy a entrenar desde casa y llega, y usted empieza a hacer unos ejercicios, usted no tiene ni idea qué es lo que va a hacer, ¿sí? Yo le voy a decir cuántas series, cuántas repeticiones, cuáles son los ejercicios que sí te funcionan, qué es lo que debes alimentarte, qué es lo que vas a comer al desayuno, a qué hora te lo vas a comer, qué vas a comer al almuerzo o a la cena, y a qué hora te lo vas a comer, qué batidos son los que te funcionan, qué es lo que tienes que tomar antes de cada comida, ¿listo? para que el carbohidrato no te vaya a engordar, ¿listo? ¿Cuáles son los snacks, las meriendas que sí te funcionan? Yo te voy a decir qué es lo que a ti te sirve para el estreñimiento, qué es lo que a ti te sirve para la ansiedad, ¿sí? Qué es lo que a ti te sirve si estás baja de energía, yo te voy a decir por qué algunas veces no pierdes peso, pero sí pierdes medidas, yo te voy a decir qué es lo que tienes que hacer si quieres adelgazar solamente el abdomen, solamente los brazos o solamente la cara, ¿sí? Todo es un acompañamiento, todo completo, o sea, por eso les digo, no van a arrancar solas, si ustedes arrancan solas, haciendo las cosas por su lado, se van a aburrir, y a los tres días dejan eso tirado, van conmigo, van conmigo, tranquilas, van conmigo, tranquilas, ¿listo? Todas las que están ahí escuchándome, van conmigo, yo no las voy a dejar solas, si ustedes apenas arrancan las clases conmigo, usted me dice, profe, y me fue súper bien, yo te voy a responder, listo, ¿cómo sentiste la clase? ¿vale? y de las que hacen la clase grabada, también voy a estar, profe, ya terminé mi primera clase grabada, yo, listo, te envío el link de la segunda clase, van conmigo, tranquilas que van conmigo, yo no las voy a dejar solas, pero necesito estar en contacto con ustedes por chat, ¿listo? por chat, y ya cuando entren conmigo al reto 90 días, por allá nos vamos a ver por Zoom, por allá nos vamos a ver por videollamada, por allá yo te voy a poder conocer, Shirley, si tú entras al reto 90 días conmigo, yo te voy a poder conocer por videollamada, Ceci, si tú entras al reto conmigo, al reto 90 días conmigo, nos vamos a poder conocer en videollamada, allá quién está, Rocío, si tú entras al reto 90 días conmigo, nos vamos a poder conocer por videollamada, no van a estar solas, cuando ustedes entren al reto 90 días conmigo, se van a dar cuenta que no están ustedes, ni hay tres personitas, ni hay cinco personas ahí conectadas, no, allá somos 200, 300 personas conectadas, en pantallas, donde vamos a estar haciendo clases, todas al tiempo haciendo la misma sentadilla, todas al tiempo cogiendo las mismas mancuernas, todas al tiempo con la maleta aquí, y haciendo ejercicio, es un grupo, es un grupo, por donde ustedes van a poder conocer compañeras, listo, de otros países, ustedes, allá se, ¿saben lo que me gusta mucho del reto 90 días? Que allá se forman grupitos, se forman grupitos y empiezan a hablar entre ellas, ¿sí? Ay, hoy me gustó mucho la clase, porque el profe Miguel hizo este ejercicio y me quedó oliendo mucho los glúteos, ay, miren chicas, yo he podido, entre ellas, entre ellas se escriben, miren chicas, yo ya he bajado un poco el abdomen, gracias, porque he hecho esto, porque he hecho esto, miren chicas, yo me empecé a tomar el magnesio a tal hora y sentí que me funcionó mejor, yo les recuerdo, entre, entre ustedes van a estar en grupo, en grupo, próxima semana, Wonder Woman Fit, profe, que es el Wonder Woman Fit, tres días gratis conmigo, clases conmigo, y después de esas tres clases gratis conmigo, arranca el reto 90 días, listo, no siendo más, me despide toda la gente de Facebook, chao la gente de Facebook, chao, ¿se me pudieron ver bien? Yo creo que sí, porque no vi comentarios ahí como raros, chao la gente de Facebook, chao todas las personas de Instagram, de aquí, de este Instagram, chao.